Música Nosotros, nosotros como dominicano necesitamos hacer algo que la Biblia nos llama La Biblia nos dice que oremos, que hagamos plenarias Y la Biblia dice que la oración del justo puede mucho Que es la oración del justo Cuando nosotros hablamos con justicia, cuando nosotros actuamos con justicia Y cuando lo que estamos pidiendo es justo, Dios se escucha Por tanto, yo creo que nosotros estamos en un castigo Pero en un castigo que a partir de estos momentos, a partir de cada ruido de protesta Llegará la respuesta, porque sabemos que la respuesta está en el cielo Y la respuesta solamente no la puede dar Dios, por lo que yo voy a hacer un clamor Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús Que tú has hecho Dios del cielo Que nosotros como dominicanos seamos los únicos Que enarbolando nuestra bandera y sándola cada mañana Diga nuestra bandera Dios, Padre, Libertad Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Padre del cielo Aquí hay un pueblo que ha grito jime Por una verdad que nos está azotando La verdad que nos golpea De la corrupción De un gobierno indolente De un presidente De Dios del cielo Que en cada uno de su discurso dice Que lo excusemos de nuevo Y otro que dice que nos lleve en el corazón Te suplicamos, Señor Que ya estas dos personas Que estas dos personas Ya nos saquen del corazón Y que ya no nos excusen Padre, te pedimos Te pedimos que su excusa Ya no la necesitamos No necesitamos que nos lleven en el corazón Necesitamos, Dios del cielo Que seas tú Que seas tú, Señor El que nos excuse a nosotros Y nos lleve en tu corazón Porque hemos caído En el corazón del infierno En el gobierno del PLD Hemos caído, Señor En la excusa de la indolencia En la boca de Leonel Fernández Perdónanos, Señor Perdónanos tú a nosotros, Señor Y sácanos Y sácanos, sácanos Sácanos del lodo senagoso De las guerras Del infierno En el que estamos sucumbidos En este gobierno Indolente Cruel Abusador Villano Mil Sácanos, Señor De este lodo senagoso De ruina De dolor De vergüenza internacional De impotencia humana Sácanos, Señor Y excusanos Excusanos, Señor Excusanos Excusanos, Señor Porque en el momento Que debimos entender Que Satanás Nos estaba engañando No lo entendimos, Señor Padre Hay una yunta Hay una yunta Enyuntada Entre Leonel y Danilo Para destruir Esta nación Que ha costado Sangre de hombres Pártires Y que ha costado El emblema De tu palabra Que dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Libértanos, Señor De las garras Del diablo De este gobierno Infernal En el nombre De Jesús Amén Y Amén